El espacio de la cultura Disputamos la política desde acá Disputamos el modelo de país Disputamos La manera en que nos organizamos En cómo nos reconocemos Como hombres, como mujeres Como diversidades Como Qué país queremos, qué queremos Dejar de nuestros hijos Y por supuesto el ejemplo de nuestras compañeras Y compañeras Los que han dado lo mejor de sí A lo largo de su vida Para que esta patria fuera mejor Con mejores o con peores suertes Pero Pero es el enorme respeto que tiene esta organización Que a la cabeza tiene Un tipo como Cachorro Que ha Que ha soñado Que ha soñado también este país Y lo sigue soñando y lo sigue peleando Hoy está Recién estuvo aquí Lo saludó Roberto Un saludo a varias compañeras y varios compañeros Pero está el Congreso de la CTA De la Capital Federal Así que tuvo que irse para allá precisamente Porque el próximo 18 está el Congreso Nacional Que va a ser en el Estadio Malvinas Argentinas De Argentinos Juniors Así que bueno Agradecida De que haya elegido Roberto Esta organización Y este editorial Para poder publicar este libro Es que vamos a dar paso A la primera oradora De esta presentación Se trata de la compañera Carina Peralta De la Domitila Militante de la OLP Y de Resistir y Luchar Un aplauso para la compañera Que empieza con el uso de la parte ¡Vamos! Buenas tardes Agradecer a Principalmente al pelado Por este libro Que nos sirve A quienes militamos día a día Para tratar de cambiar la historia De nuestro pueblo Nos sirve Para aclarar Un poco Las ideas A veces vemos que Diariamente estamos Como medio perdidos Desde el campo popular ¿No? Hacia dónde vamos Cómo lo hacemos Y por qué Y por qué lo hacemos Y principalmente Con quiénes Hacemos Para poder transformar Eso que todos los días Nos va aniquilando De a poco Y a veces de golpe Así que gracias Por el espacio Yo en esta ocasión Voy a hablar Desde el espacio De las domitilas Que es el espacio De género De la OLP Resistir y Luchar Y principalmente Me gustaría Cuestionar Y también proponer Desde nuestro Desde nuestro espacio Al patriarcado Y principalmente El rol De las compañeras De nuestra De nuestra organización Y de muchas Porque vemos Que la mayoría De las organizaciones Sociales Principalmente El 80% Son mujeres Pero En las Decisiones Políticas Y en las Conducciones No están Nuestras compañeras Lo que Lo que podemos Observar Y leer A quienes Puedan tener La oportunidad En el libro Del pelado Hay varios Apartados Que hablan Sobre el rol De las mujeres Venimos Desde el Movimiento Feminista Hemos avanzado En un montón De cosas Reivindicativas Como El Ni una menos Cuáles son Los espacios De visibilidad Para la comunidad Trans Pero Nosotros Seguimos Cuestionando De que Las mujeres De los barrios Esas que Llevan adelante Las organizaciones Las que se Ocupan De alimentar A los hijos De la De la Comunidad Las que Organizan El barrio Las que Salen a luchar Contra los Narcos Las que Se reveran Contra la policía Cuando hay algún caso De gatillo Fácil Las que Luchan Contra la trata Cuando le roban A las hijas En los barrios Son esas mujeres Las que Aún No tienen Un rol Protagónico En lo que es La política Pareciera Como que La política Sería Como Que están Haciendo Todavía La tarea Doméstica De la casa Mientras Los varones Son los que Deciden Son los que Los que Están Y los que Ven El rumbo Hacia donde van Las organizaciones Políticas Y sociales Yo siempre digo Que a nosotras Nos mandan A lavar los platos Y a cuidar A los críos Entonces Uno de los desafíos Que tenemos Y me parece Que sería Lo más justo Que así sea Porque Somos Mayoría Las mujeres Empobrecidas De los barrios No lo digo Porque Somos más Sino que Estadísticamente Para los intelectuales Nosotras Somos El 50% ¿No? Tenemos Más del 50% Bajo la línea De la pobreza Y una de las cosas Que venimos Que venimos A plantear Es de que Nuestra lucha No es contra Nuestros compañeros Contra el varón Sino que nuestra lucha Es contra El patriarcado Y contra el capitalismo Ese capitalismo Que todos los días Nos mata Ese patriarcado Que todos los días Vemos a una hermana O una hermana Asesinados Por el solo hecho De la condición De ser mujer Vemos a las pibas Que se las lleva A la trata Y no son pibas Que viven en la recoleta Son las pibas Que viven en los barrios ¿Por qué? Porque Las familias Son familias humildes Que no tienen Los recursos Para poder buscarlo Si no es tan escandaloso Porque siempre La vida de una pobre Vale mucho menos Nosotras Venimos Cuestionando eso Hacia dentro De nuestra organización Que no es solamente Una cuestión De culpar Que los varones Son malos Sino de que Nosotras Tenemos el deber De formarnos Y de aprender A ocupar esos espacios Pero no para reproducir Lo mismo Nosotras no queremos Ser como los varones Queremos el lugar Que nos corresponde Por nosotras Y para nuestros hijos Y para nuestras hijas Nosotras tomamos El nombre De la domintila Barrios de Chungara Que era Una mujer Boliviana Racializada Empobrecida De familia minera Tuvo 11 hijos Y organizó Allá en Bolivia A los años 50 A la Sama de Casa Y a las familias Mineras Y ella no se plantaba Enfrente De ese movimiento Feminista Que muchas veces O la mayoría De las veces Está dominado Por la clase Media-alta Que construye Desde su ombligo Ella cuestionaba De que ella No luchaba Solamente Por la liberación De las mujeres Sino que luchaba Por la liberación De su pueblo Y nos parece Que esas mujeres Como las domitilas Son las que Nos representan Ella decía Algo muy lindo Que Dice que Si la mujer Está politizada Cría a sus hijos Con otras ideas Y sus hijos Van a hacer otra cosa La política Tiene que ser Con las compañeras Pero también Tiene que ser Con las infancias Y si nosotras Y esto es para Principalmente Para mis compañeras Que hoy vinieron acá Que más allá De que Nuestros compañeros Tienen La tarea Que es una obligación Cuestionar Sus privilegios Su machismo Nosotras Nos tenemos Que formar Tenemos que empezar A ver De qué forma Podemos empezar A ocupar Esos lugares Y hacernos El tiempo También Y aprender Como decía Hoy nosotros No queremos ser Iguales a los varones Porque muchas veces No es una cuestión Del feminismo Bueno Porque yo soy mujer No Nosotras también Estamos criadas Bajo este sistema Este sistema Patriarcal Totalmente injusto Y si nosotras Nos formamos Vamos a formar También a nuestros hijos Porque somos Las que criamos Y me parece Sumamente importante Que tengamos Esa tarea Y esa acción Y también Que nuestros compañeros Se cuestionen Su machismo ¿Por qué Históricamente La política Fue de los varones? Porque son los que Tienen los privilegios Porque son los que Tienen tiempo Porque son los que Tienen tiempo De estar en reuniones Mientras Las compañeras Tienen que estar Atendiendo su casa Mientras tengan que estar Ocupándose De la crianza De sus hijos De luchar Con todas las instituciones Que día a día Las humillan Las violentan Cuando van A una salita A las 3 de la mañana A ver si la pueden atender A sus hijos Cuando Ven de qué forma Pueden alimentarlos Todos los días Y así Un montón de De situaciones De la vida cotidiana Y en eso estamos Pero también La política Tiene que ser Una cuestión De la vida cotidiana No podemos Toda la vida Quedarnos En nuestras casas Y tampoco Adentro de la organización Alimentando Cuidando Mientras Nuestros compañeros Son los que van al frente Nosotras no queremos Estar por encima No queremos ser Opresoras Nosotras queremos Estar a la par Y esa es una tarea Nuestra De fortalecernos De ir sanando Toda La historicidad De nuestras abuelas De nuestras tías De nuestras hermanas Y más Y más Y más Y más Y más atrás Todo ese dolor Ese dolor De violencia No solamente Del compañero Que es lo más cercano Que nos golpea Que nos humilla Que nos hace sentir De menos Sino Cuestionar Y ampliar un poco La mirada Esto no es una cuestión Esto no es una cuestión Sino que es una cuestión Más amplia Que hay todo un sistema Que nos ubica En el lugar De ser inferiores De que nosotras No somos capaces De que no somos fuertes Y venimos resistiendo Acesivos Las violencias Y tenemos como tarea Poder sanar Y poder salir De ese dolor Nosotras decimos De que Sanamos entre nosotras No estamos solas Caminamos juntas Nosotras no queremos ser un yo Queremos ser un nosotras Porque el yo El individualismo Y el protagonismo Y el egocentrismo También es parte del capitalismo Y es parte del patriarcado Y nos parece Que tenemos que empezar A ver De que forma Podemos transformar Esa realidad Y hago hincapié nuevamente En la importancia De la incorporación De nuestras compañeras De base Que esto lo venimos cuestionando Hace bastante En las organizaciones Porque hay veces Que se abre Como un poco El juego Para las mujeres Pero las mujeres De los barrios Siguen no estando Y creemos Como dice el libro Que Si históricamente Fueron los varones Quienes se dedicaron A la política Y a querer cambiar La realidad Y hasta ahora No pudieron Algo Viene fallando Hace un montón De tiempo Y nosotras Creemos De que es porque Que no estamos Nosotras ahí Para decidir Para pensar Que tenemos que ser Parte de esa transformación Porque si no No va a haber Ningún cambio Porque seguimos Caminando igual Si no caminamos Distinto Y nuestros compañeros No caminan Junto a nosotras No vamos a cambiar Nada Y vamos a seguir Reproduciendo 100 años más Y Seguramente En vez de matarnos Cada 24 horas Nos van a matar Cada 5 Y nuestros hijos Van a estar más pobres Y nuestras hijas También Peor Entonces Nos parece Sumamente Sumamente importante Y yo siempre Lo digo Y las cargaba A las compañeras Del interior A quien tenga La oportunidad En el libro Y a los compañeros También La página 192 Que ahí habla De nosotros De las compañeras Y no solamente Las de las organizaciones También Vemos Las mujeres Indígenas Que vienen A Cecilio Resistiendo Contra la colonización Defendiendo Los territorios Defendiendo La vida Nosotras también Defendemos la vida Defendemos La vida Todos los días Para poder Ver de qué manera Podemos cambiar Y vivir un poco Más dignos Y a nuestros hijos Y a nuestras hijas Dejarles Otra cosa Que no sea esto Lo que Lo que proponemos Es que Como decía Que nosotras No queremos ser Más que nadie Queremos ir a la par No queremos vivir En un mundo A donde El poder Oprima A un otro En este caso A una A otra Si no queremos Relaciones De iguales Principalmente Para los compañeros Que vienen Militando Hace mucho tiempo De poder Cuestionar De qué forma Nos vinculamos Desde qué lugar Nos vinculamos Desde qué lugar Nos miran También Nos parece Que es un camino Que hay que seguir Hay que seguir Transitando Y Como decía No va solamente Con una cuestión De El varón Como Como problema Sino De poder cambiar Este sistema Patriarcal Colonial Capitalista Que viene Hace tantos siglos Arrasando Con la vida De De Pueblos Hermanos Como los nuestros Hay lugares A donde Matan Sin ningún tipo De escrúpulos Pero a nosotras Nos vienen matando De a poco Todos los días Condenándonos A una A una situación De pobreza Y de violencia Continua Y sistemática Y eso es lo que Lo que tenemos Que cambiar Que no lo vamos A poder hacer solas Lo tenemos que hacer Con nuestros compañeros Y lo vamos a hacer También con nuestros hijos Y con nuestras hijas Porque eso también Cuestionamos Que muchas veces Las infancias No tienen el lugar Vemos ahora Lo que pasó Con Con Lucian No es una cuestión De Como quieren Tergiversar Los medios De comunicación Que se ocupan más De si la Si la madre Era lesbiana O no era lesbiana Sino que hay un problema Más de fondo Y me parece que tenemos Que empezar a cuestionar De qué forma Nos vinculamos Con nuestras infancias Que ahí también Hay una relación De poder Pensamos Así como va a ser Muchos femicidas Que a nuestros cuerpos Le pertenecen Que a nuestra vida Le pertenecen Muchas veces Reproducimos eso En las infancias Y los tomamos Como objetos Y no los tomamos Como sujetos Y eso es lo que Hay que cuestionar De qué forma Nos vinculamos Porque el sistema Nos propone un juego El juego El individualismo El egocentrismo Bueno Nosotras tenemos Que empezar A vivir De una forma Más cooperadora En comunidad Tomar de ejemplo A las A las comunidades A las comunidades Indígenas Que están Tan Dimuneada Por este sistema Porque parece Que la única forma De vivir Es a través Del consumo Y tenemos Que volver También a nuestras Raíces Porque eso Somos De ahí Venimos también Por más De que nos quieran Hacer creer Que venimos De los barcos Como dijo Este presidente Que tenemos ahora Y No Para agregar Era más que nada Eso De que podamos Empezar A cuestionarnos Para los compañeros Cuestionar los privilegios Nos basta Solamente Con cuestionar El capitalismo Porque también Terminan siendo Opresores Y a las compañeras Que tenemos que seguir El camino De fortalecimiento De formación Es necesario Que nos formemos Para poder formar Y criar a nuestros hijos Con otras ideas Como decía La domitila Y ocupar Esos espacios Que nos han negado Históricamente Porque para transformar La realidad Y cambiar el mundo Va a ser con nosotras O si no No va a ser nada Gracias Muy conmovido De lo que significa Estar con el compañero Per día Con los compañeros Con ustedes Porque va a parecer Demagogía Demagogia Que nosotros Sin ustedes No hay teatro Sin ustedes Nosotros No nos inspiramos Nosotros Somos ustedes Y tienen que Saberlo Dicépolo Enrique Sato Dicépolo Decía A mí no hay Ningún Gobierno Que me diga Lo que tengo que hacer Yo solo Tengo Un pueblo Que me inspira No existe Ningún Dirigente Si no tiene Su pueblo Los más grandes Que hemos conocido Lo único Que hacemos Es actuar Con ustedes Por ustedes Somos ustedes Y tienen que Hacerse cargo La democracia ¿Quién la inventó? Nicador Parra Que era El hermano Isabel Parra Siempre dijo Desde el año 60 La democracia No es suficiente No podía decir La democracia Es dependencia No lo podía decir Yo no puedo Ir a la televisión Y decir La democracia Está en contra De los intereses Populares La democracia Está inventada Para el dominio La democracia Griega Los que entraban Al teatro Eran los que se consideraban Los ciudadanos Los esclavos No entraban Al teatro Esa es la democracia Y eso pasó Con los romanos Y Videla El famoso Dictador Que tuvimos acá Con los compañeros muertos Que siempre Los vamos a tener Presente Era admirador De los griegos Era admirador De los romanos ¿Por qué? Porque con eso Constituían lo mío Estas democracias No solamente No son suficientes No están pensando En qué le pasa A nuestra gente Y perdía Lo sabe Y lo sabemos Y entonces Aparece como una claridad Que me decía recién Carlos Aznares Un compañerazo ¿Qué me decía? Hay claridad En ustedes En nosotros ¿Qué hacemos Con la claridad? ¿Qué sabemos Tanto? Porque razones Tenemos hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Y me decía Martín Un héroe De la revolución cubana El que fundamentó Lo que es hoy La revolución cubana Entonces No tengo muchas más cosas Que decir Perdía dice Ustedes son la alternativa Nosotros somos la alternativa Y para eso Tenemos que ser suficientes Y está convocando Que la comida Que la casa Nosotros tenemos que hacer No va a venir No va a venir Ningún mesías Ningún gobierno Por más que se disfracen Y disimulen Que son amables Cordiales Nos van a dar Por el culo Porque yo lo sé Porque yo lo viví Nosotros teníamos Un grupo de teatro popular Se llamaba El famoso grupo Octubre Íbamos a los barrios Y sabíamos Que la alternativa La manera Era que nosotros mismos Hiciésemos la cultura Que nosotros mismos Hagamos nuestra producción Para nosotros Nuestros hijos Están las cosas así Y esa es la claridad La tenemos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y ahí En vez de decir Yo sé Lo que tengo que hacer Yo les pregunto a ustedes ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque ya Humillación Más no puede ser Dependencia Más no puede ser Esperando que venga la carroza Ya no puede ser ¿Qué hacemos? Y la fuerza Que se ve En las compañeras En los compañeros Está clarísimo Clarísimo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nada más Aplausos